Más que dos, este muchacho se me hizo conocido, pero será, será, no, tal vez no. Me dijeron que por acá, pero ya me perdí, y a quien le puedo preguntar, ay no, que hago ahorita, no pasa nadie, ni para allá, ni para acá, que hago, bueno, quiero ver, me dijo el recto allá, que tuviera cuidado, en ese lado que ha salido un medio, no sé, alguien picaro, tal vez lo dijo solo para asustarme, para venir conmigo, pero no creo, ahí, pero si me dejó pensando bastante, no sé, quién ha de ser, bueno, tal vez, ven, no puedo ir caminando, si lo conozco, no me acuerdo. Solo, se han festeado, ¿no? Sí, supongo, no sé, mientras quiero ver, así, solamente, ah, pero ya después, desde aquel día que no le he visto ni nada, sí, y ahorita vamos a ir a sorpresa, le voy a llevar, yo, porque usted no había venido ni nada a la casa de hoy, no, yo no, a ver, no, ni, sí, bueno, pues a ver si se va a seponer ahí a la boca, ahí a ver si está, ¿o qué? a ver, no, 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 si, no sale, ¿cómo le parece el lugar por aquí? pues, la verdad, está lejos, la verdad es que sí, está lejos, está bien complicado aquí para salir a la casa, sí, para salir a la casa, sí, está bien complicado, no, 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 más que ahí se ríe, que ahí cuesta, cuesta la pasada si no están ahí las piedras hay que mojarse si cuesta, de los colados tan fuentes si, si la llama si la llama sabe a echarle una charlada ahí con él con esa onda así se divierte uno si, rápido agarra ahí el ambiente porque es bonito el modo y mejor amiga si, igual este, desde aquel día que la quería solo aquel día que la vive y eso, la quería ver otra vez no, pero esta buena es que llegue a ver se alegro que haya venido quien ha tenido tiempo de venir un rato aquí en la costa a pasarlo un rato si, un rato hasta ahora que pude venir y me decidí venir aquí pero ya tenía planas que quería venir ya me había dicho a la Olga que no quiere venir no conoce y le había dicho a ella pero pero este, como le digo que no, o sea, yo le había mandado yo unos mensajes y por eso le dije y por eso le dije como va a la escuela y por eso le dije a ustedes que sigamos a ver sigamos por la escuela todavía nos falta todavía nos falta todavía nos falta bastante todavía nos falta bastante sí así que hay en el solón sí, está bien afuera y andaba buscando porque se la portó bien mal la última vez ahí que nos juntábamos con Guido jose, es que usted no habla salando en serio entonces bueno, yo estaba defendiendo la ay ay a ver un ratito porque yo como soy algo pequeño pues sí yo sé que no estuvo bien lo que hice pero por eso me daba buscarlo para pedirle disculpas porque pues sí la verdad usted tenía la razón porque todos me afligieron pero yo me afligí bastante y está bien pues al igual que yo si lo ofendí o algo ahí pues yo le pide sí usted me afligió si sañosa me decía a mí y yo un angelito hasta una cachetada me quería pegar sí la verdad para enojar por eso hay disculpas porque no se la pegué o no pero yo lo que quiero porque al menos si se cierra un camino pues ahí se abra mucho más porque la verdad pues no quiero perder la amistad además que son unos cuñados sí sí es un cuñado si sí pero veo que doña viene acompañada sí sí es un cuñado sí es un cuñado pues entonces ya que este lo voy a presentar Él es mi cuñado y él es de nuevo. Mucho gusto, José. Mucho gusto. ¿Qué le trae por aquí? Pues aquí tu marina. A ver si llamo a la boca. Tienes cuidado que esta marina aquí en sus años, mando perdón. ¿Quién es el que comienza, quién es el que comienza? Pícara es la cosa. La palabra pícara es que, bueno, por si alguien lo entiende. Yo lo entiendo, porque yo entiendo ese tipo de pastillas. No, pues entonces es mucho gusto y que bueno que ando paseando. Dijimos que viniera a conocer, porque yo quería venir a conocer estos lugares. ¿Para dónde vamos? A buscar a la Olga. Ah, está bueno. Acá la vez que la llamo. Bueno, qué calor, hombre. Sí. Sí. Pues sí, entonces ya me quedó claro de que todo tranquilo. Todo tranquilo. Paz. Paz. La paz. Está en la unión. Tiene unión la fuerza. Pues entonces yo me voy. ¿Está usted perdonado? ¿Qué más? Me voy. Ah, ya se va abajo. ¿Por qué? Pues no quieren que me vaya. Tal vez algo es por ahí. ¿Está bien? No. Porque está buena la sombra, por eso digo. Sí. La sombra sí está buena. ¿Verdad? Está buena la sombra. Así se ve que está bien rica. Sí. Mariela, ya no seas asizañosa. Perdón, ya no seas así, pero... Ah, asizañosa. Sigue diciéndome. No, pero no sé. Es que esta hija portó mal. No, yo solo estaba defendiendo los derechos de las mujeres. ¿Y cuáles son los derechos de las mujeres? ¿En qué número del libro? En el artículo del 18, en el libro de Don Ramonso. Sí. Entonces yo me voy. Vale, pues. Vale, pues. Vale, muchachos. Muchachos queridos aquí. Ah, está su cuñado. ¿En serio? Su cuñado. Bueno, pero es que sí está bien guapo. Ay, si yo me fijé. Yo me veía que así. Sí, yo le decía, no sé si a usted le brillaban. No, por eso me le quedaba viendo algo así. Ajá, me fijé como que hubo ahí. Conexión. Pues sí, pero en serio. Es su cuñado. Es su cuñado. De veras y que sí está bien guapo, la verdad. Sí. Está chulo el bicho. No, está como quien dice, qué bonito. Qué chulada de hombre. Pero está pasajero. Ah, pues sí. Pero a ustedes, a ustedes como no todos tenemos los mismos gustos. Ah, pues sí. Ajá. No todos tenemos los mismos gustos. Sí, es que está bien bonito. Me agradó, la verdad. Nomás que lo vi. Ajá. Yo así me fijé que a usted como que le gusta a ella al muchacho. Sí. Es que hoy andaba algo presentado. Ajá. Por eso se miraba bien galán. Andaba todo churajado. Y eso que vino a hablar con usted. ¿Hm? Y eso que vino a hablar con usted. Unos problemas que han pasado, pero... Y yo le dije que fue cizaño. O sea, pero mentira usted. Él es el enojado. Ah, pero tuvo el valor de venir a pedir perdón. No, eso sí. Que ahí los... Me pidió perdón. Y después ahí le dije yo que sí. Igual que yo. Porque una vez le pasa también. Ajá. Una vez le dije cosas que no son. Y ofende a la persona. Y después no pedí perdón. Pero así como digo que... Andaba algo presentadita. Y el viejo. Sí. Y un galán que miraba. Sí, sí. No, es que la verdad sí. Me cayó bien. Y está bien bonito. Está chulo va. Sí, sí. Ay, yo le pongo. La platiquita ya le paro. Coñal, usted quiere. Ah, creyente. Ajá. Pues sí, si lloro. ¿Qué tal usted viene por aquí? Primera vez me iré a enamorar. Ah, pero quién sabe. Que tenga novia. Mmm. Jajaja. Bien. Si es casado. ¿De veras? Ajá. Ajá. No puedo ver a la barra de la mujer. ¿Casado? Ajá. Qué lindo. Ahí yo creo que te bajé el pájaro. Sí. No se puede decir nada. Porque imagínese estar casado. Sí, eso sí que... Porque sí, debe ser guaposita. Se gustó bastante. Y así se le notó. Sí, pero lástima que está casado con usted. Así no, así es mentira. ¿Así? No hay oportunidades. No. No. No se sabe. No, pero... Es que vi como que los dos ensayamos. Ajá. Se fijó, ¿verdad? Sí. Estaba todo nervioso. Sí. Estaba bien nerviosa. A ver como que le... ¿Te gusta ahí usted también? Sí. ¿Es de rolar? Sí. Sí. Que no es de que venga y me quiera agarrar del pelo la mujer. Oye, y es de cuenta, ¿no? No. No, sí, nada. No creo que es de cuenta. No creo que es de cuenta. No, acuerdas que... Bueno que sí, porque como dicen a veces las paredes oyen. Sí. Los árboles también. Como si vayan a dar cuenta. Es peligroso. Me quiere agarrar del pelo, ¿no? Sí. Sí. Ahí está un poco complicado por eso. Pero lo... Lo bonito es que... Pero no tiene hijos ahí. ¿Qué hijos tienen? Ajá. No la hija, no. De veras, no lo está cubriendo de novia. No. No hombre, ¿cómo va a creer que le voy a mentir? No. Porque si está casado, pues quién sabe. No, todavía no tiene... No tiene hijos todavía. Ajá. Estamos avanzando, ¿viste? ¿Aquí ella se quiere caminar? Vamos, pues. Porque si no, ay Dios mío. Ajá. Nunca vamos a llegar. Nunca llegamos. Nunca llegamos. Eso sí. Pues sí, usted. ¿Aquí va a estar dudando? No. Hola, Rubén. Jenny. Hola, ¿qué tal? Que tenías el ceudo triste? ¿Qué tenías? ¿Eh? ¿Cómo estás? Pues bien. ¿Cómo es usted, Rubén? Pues bastante triste, Rita. ¿Y por qué estás triste? Cuéntame. Pues la verdad... Noemí se fue a... Se acompañó con mi gracia de Carmelo y... No, no, quise ser feliz conmigo. No, mamá. No, ni modo, Larguín. Sí, tiene... Por algo pasan las cosas. Por algo sí, pero... No te pongas triste. No te pongas triste. Yo ahorita, pues... Ya lo que venía, se veía que estaba... Pero... ¿Qué milagro verte aquí? Ay, perdida. Perdida. Que no sé ni para dónde voy. Qué rato vengo caminando. Me encontré ahí a unos muchachos y les pregunté... La dirección... Sí, váyase. Ay, mi hija. ¿Pero por qué Ana es perdida? Yo la puedo llevar a dónde. Conocer a un... tal Mercedes. ¿Mercedes? Sí. Sí. Yo me lo puedo. ¿Pero por qué puedo? Conocerlo viendo como la palma en mis manos. Ah, de verdad. Sí. Entonces me enseñaste porque yo vengo perdida. Yo, la verdad, no sé aquí. No conozco muy bien. Y como andaba cerca, yo... Tengo la oportunidad de ir. Entonces voy a ir. Tengo. No, que yo la puedo llevar a... Donde quiera. Ah, de verdad. Sí. Imagínate que Dios te hubiera encontrado más antes. Si, ahí vengo caminando y... Yo le iba a decir a mi esposo de verdad que viniera. ¿Qué apellida, perciera? ¿A quién? ¿Entiendes? A mi esposo. Pero como no, este... No quise molestarlo. ¿Y cómo ya andaba en el lugar? No lo quise molestar. No, no. Volvemos a repetir. ¿A quién viene mi esposo? A mi esposo. Le iba a decir que viniera acá a acompañarme, pero no lo quise molestar. ¿Estás casada? Sí. Sí. O sea, lo ves malo que... Yo no le veo nada de malo que yo esté casado. Sí. No lo sabía. Sí, pero sí, así es. Entonces, ahorita, este... Ya mejor... No sé si conoces a este tal Mercedes, entonces. ¿Qué apellido es? Este... Álvarez. Ah, pues no, no me lo puedo. Este... Este, si querés irte aquí, te vas allá. En la esquina está una tienda. Ajá. Allí puedes preguntar por ese señor. Allí te pueden dar la dirección. Porque yo no lo conozco. Sí. Ok, entonces voy a pasar preguntando a ver qué me dicen. Porque sí, este... Tú me dijiste que me ibas a ayudar, pero... Está bien. No, no está. Me va a tocar ir a... Le gusta esto. Sí. Está casada. Sí, estoy casada. O sea, yo no le veo nada de malo que ella esté casada. Pero... Sí. Pero qué malo que usted no vino contigo. No le dije. No le dije porque yo no quería molestarle. Simplemente por eso. Pero bien. Está bien. Igual que vos. O sea, Gustavo. No, yo no estoy casada. Ah, Gustavo. Gustavo. Está. Está muy grande. Este es mi colección. Sí. Entonces, este, voy a ir a preguntar allá a ver qué me dicen entonces. Sí, porque... Porque vos ya no... No, no lo conoces, ¿o qué? No lo conoces. No, me dijiste Álvarez. No lo conozco. Porque yo lo... Yo lo conocía como... Como se llama... Quintarricho. Ya, pues no, no, no. El mismo que sea de la persona que está hablando. No, no sé. Yo también. No sé. No sé. Puede ser. No sé. Puede ser. No sé. Entonces, este... ¿Cómo hacemos así? Yo ando perdida. Porque te estoy sincera. Desde allá vengo, pregunte y pregunte. No, que denle más para allá, más para allá. Al final. Me encantaría, pero... Me encantaría, pero... Me encantaría, pero... No sé que tenga problemas con tu esposo. Pero... Sería mejor... Fíjate, me vas a disculpar. Pero... Un amigo es un amigo. Sí. O sea, eso en todos momentos tienes que tenerlo claro. Sí. Si eres un amigo, no... No tiene nada de malo, pienso yo. No sé, pero... Pero, este... Mira... Puede ser buena persona. Allá... Por allí, como te expliqué, Allí te vas a... A la esquina. Ahí te vas a preguntar. Salud, pues. Un gusto. Volverte a la piel y... Ay. Espero que te vaya todo bien y... También a ti. Vale. Cuídate, pues, entonces. Voy a preguntar ahí a ver qué tal. Salud. Salud. Salud.